¡Claro que sí! Con esto nos vamos saludando a la Estad de Radio Ranchera y a nuestro amigo Quique Núñez. Música Para llegar al rancho donde vive mi morenita Y yo, 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 te pregunto mi amor Si me amas como te amo yo Y yo, 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 te pregunto mi amor Si me amas como te amo yo Con mucho sentimiento, los jugueros éramos Con un ramo de flores Llegué hasta su puerta Salió mi morenita Se veía muy contenta La tomé de la mano Y la miré a los ojos Le dije yo te amo Y quiero probar tus labios rojos Y yo, 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 te pregunto mi amor Si me amas como te amo yo Y yo, 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 te pregunto mi amor Si me amas como te amo yo Y yo, 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 Gracias.